Catholic Television Network Te invita a celebrar los sagrados misterios Escuchando la palabra de Dios en la Santa Eucaristía Y proclamando la victoria de Jesús hasta que regrese en gloria En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre Y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes Y con su Espíritu Queridos hermanos, al comenzar a celebrar los sagrados misterios Reconozcamos nuestros pecados Tú que has sido enviado para sanar a los constritos de corazón Señor, ten piedad Señor, ten piedad Tú que has venido a llamar a los pecadores Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Tú que estás sentado a la derecha del Padre Para interceder por nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Oremos Te rogamos Señor Dios nuestro Que con tu auxilio Avancemos animosamente Hacia aquel grado de amor Con el que tu Hijo Por la salvación del mundo Se entregó a la muerte Él Que siendo Dios Vive y reina contigo Dios Padre En la unidad del Espíritu Santo Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro del profeta Ezequiel Esto dice Dios El Señor Pueblo mío Yo mismo abriré Sus sepulturas Los haré salir de ellos Y los conduciré de nuevo A la tierra de Israel Cuando abra sus sepulcros Y los saque de ellos Pueblo mío Ustedes dirán Que yo soy el Señor Entonces Les infundiré mi espíritu Y vivirán Los restableceré En su tierra Y ustedes sabrán Que yo El Señor Lo dije Y lo cumplí Palabra de Dios Salmo responsorial Perdónanos Señor Y viviremos Desde el abismo de mis pecados Clamo a ti Señor Escucha mi clamor Que estén atentos Tus oídos A mi voz Suplicante Perdónanos Señor Y viviremos Si conservaras Si conservaras el recuerdo De las culpas ¿Quién habría Señor Que se salvara? Pero de ti Procede el perdón Por eso con amor Te veneramos Perdónanos Señor Y viviremos Confío en el Señor Mi alma espera Y confía en su palabra Mi alma guarda al Señor Mucho más Que a la aurora El sentinela Perdónanos Señor Y viviremos De la carta del apóstol San Pablo A los romanos Hermanos Los que viven en forma desordenada Y egoísta No pueden agradar a Dios Pero ustedes No llevan esa clase de vida Sino una vida conforme al Espíritu Puesto que el Espíritu de Dios Habita verdaderamente en ustedes Quien no tiene el Espíritu de Cristo No es de Cristo En cambio Si Cristo vive en ustedes Aunque su cuerpo Siga sujeto a la muerte A causa del pecado Su Espíritu vive A causa de la actividad salvadora de Dios Si el Espíritu del Padre Que resucitó a Jesús De entre los muertos Habita en ustedes Entonces El Padre Que resucitó a Jesús De entre los muertos También les dará Vida a sus cuerpos mortales Por obra de su Espíritu Que habita en ustedes Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor Estén tus labios En tu corazón Para que anuncies Con dignidad y competencia De su Santo Evangelio En nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Que el Señor Este con ustedes Proclamación del Santo Evangelio Según San Juan Gloria a ti Señor En aquel tiempo Marta y María Las dos hermanas de Lázaro Le mandaron a decir a Jesús Señor El amigo A quien tanto quiere Está enfermo Al oír esto Jesús dijo Esta enfermedad No acabará en la muerte Sino que servirá Para la gloria de Dios Para que el Hijo de Dios Sea glorificado por ella Jesús amaba a Marta A su hermana Y a Lázaro Sin embargo Cuando se enteró De que Lázaro Estaba enfermo Se detuvo dos días más En el lugar En que se hallaba Después dijo a sus discípulos Vayamos Otra vez A Judea Cuando llegó Jesús Lázaro Llevaba ya cuatro días En el sepulcro Apenas oyó Marta Que Jesús llegaba Salió a su encuentro Pero María Se quedó en casa Le dijo Marta A Jesús Señor Si hubieras estado aquí No habría muerto Mi hermano Pero aún ahora Estoy seguro De que Dios Te concederá Cuanto le pidas Jesús le dijo Tu hermano Resucitará Marta respondió Yo sé que Resucitará En la resurrección Del último día Jesús le dijo Yo soy La resurrección Y la vida El que cree en mí Aunque haya muerto Vivirá Y todo aquel Que está vivo Y cree en mí No morirá Para siempre ¿Crees tú Esto? Ella le contestó Sí señor Creo firmemente Que tú eres El Mesías El Hijo de Dios Al que tenía Que venir El que tenía Que venir al mundo Jesús se conmovió Hasta lo más hondo Y preguntó ¿Dónde lo han puesto? Le contestaron Ven señor Y lo verás Jesús se puso A llorar Y los judíos Comentaban De veras Cuánto lo amaba Algunos decían ¿No podía este Que abrió los ojos Al ciego De nacimiento Hacer que Lázaro No muriera? Jesús Profundamente Conmovido Todavía Se detuvo Ante el sepulcro Que era una cueva Sellada Con una loza Entonces Dijo Jesús Quiten la loza Pero Marta La hermana Del que había muerto Les replicó Señor Ya huele mal Porque lleva Cuatro días Le dijo Jesús No te he dicho Que si crees Verás Verás La gloria De Dios Entonces Quitaron La piedra Jesús levantó Los ojos A lo alto Y dijo Padre Te doy gracia Porque me Has escuchado Yo sabía Que tú siempre Me escuchas Pero lo he dicho A causa De esta muchedumbre Que me rodea Para que crean Que tú Me has enviado Luego gritó Con voz potente Lázaro Sal de allí Y salió El muerto Atado Con vendas En las manos Y los pies La cara Envuelta En un sudario Jesús Les dijo Desátenlo Para que puedan dar Muchos De los judíos Que habían ido A casa De Marta Y María Al ver Lo que había Hecho Jesús Creyeron En él Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Amigos Televidentes Vamos a hacer Nuestra meditación De hoy A la luz De la palabra De Dios Que hemos proclamado Para nuestro crecimiento Espiritual Para la mayor Gloria De Dios Hoy meditamos Con la muerte De Lázaro Jesús lo resucita Y lo hace Volver a esta Vida mortal Jesús vence A la muerte Pero no solamente Para regresar A esta vida mortal Sino para que Tengamos la oportunidad De resucitar Para la vida eterna Es decir La muerte Material Es un paso Necesario Para ir Hasta la vida Eterna Desde el punto De vista Meramente humano Como decía El poeta No son muertos Los que de la dulce paz Disfrutan En la tumba fría Muertos Son Los que tienen Muerta el alma Y viven Todavía El problema Está En dejar morir Nuestro espíritu Tu espíritu Se muere Cuando te rindes Cuando sientes Miedo Ante la adversidad Tu espíritu Se muere Cuando dejas De luchar Estos no son Tiempos Para caer En la angustia En estos días Tenemos que ver Todo lo positivo Que nos da La vida Y no seas Tan ingenuo Piensa Mucho En tus hijos Ellos te necesitan Necesitan De tu tiempo Dedícales tiempo A tus hijos Presta atención A lo que te dice Tu cónyuge Tú no te las sabes Todas Marta Hermana de Lázaro Creía Que lo más importante Era volver A esta vida terrenal Y Jesús La interroga Y nos interroga También a nosotros Hoy ¿Crees en la resurrección Y en la vida eterna? Nuestra respuesta Tiene que ser Sí Como respondió Marta Sí Creo Eso es tener fe Y tener fe Es una convicción De las verdades De Dios Porque una cosa Es la convicción Y otra diferente Es la verdad Puede ser Que estemos convencidos De una mentira Y tener fe Es una convicción De las verdades De Dios Tener fe No es estar convencido De mentiras Sino estar convencido De las verdades De Dios Y esa fe Tiene que vivirse En familia Primero tu familia Es decir Tus hijos Y tu cónyuge Y después los demás Todos son importantes Pero primero Tus hijos Y tu cónyuge Entonces mira Lo que dice San Agustín Con respecto A la muerte La muerte No es nada La muerte No es nada Dice San Agustín Yo solo Yo solo me he ido A la habitación De al lado Yo soy yo Y tú eres tú Lo que éramos El uno para el otro Lo seguimos siendo Llámame por el nombre Que me has llamado Siempre Háblame como siempre Lo has hecho No lo digas Con un tono diferente De manera solemne O triste Sigue riéndote De lo que nos Hacía reír juntos Que se pronuncie Mi nombre en casa Como siempre lo ha sido Sin énfasis ninguno Sin rastro de sombra La vida es Lo que siempre ha sido El hilo No está cortado ¿Por qué estaría yo Fuera de tu mente Simplemente porque Estoy fuera de tu vista? Te espero No estoy lejos Justo al otro lado Del camino ¿Ves? Todo va bien Volverás a encontrar Mi corazón Volverás a encontrar Mi ternura acentuada Enjuga tus lágrimas Y no llores Si me amas En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Queridos hermanos Hemos escuchado La palabra de Dios Y hemos meditado Sobre ella Vamos a responder Con nuestra profesión De fe Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir A juzgar A vivos Y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Queridos hermanos Pongamos en las manos De Dios Nuestras súplicas Nuestras peticiones Roguemos al Señor Por el Papa Francisco Por nuestro Obispo Shonomali Por todos los Obispos Del mundo Y de esta diócesis Roguemos al Señor Te rogamos Señor Óyenos Por los pueblos más pobres Para que reciban Apoyo De los que más tienen Puedan alcanzar La paz Y la seguridad En el mundo entero Roguemos al Señor Te rogamos Señor Óyenos Por todos los que padecen Necesidad en el mundo Por los que sufren De injusticia Los que sufren Por la falta de fe Por los que sufren Por la falta de alimento Por todos ellos Roguemos al Señor Te rogamos Señor Óyenos Por todos nuestros hermanos Enfermos Roguemos al Señor Te rogamos Señor Óyenos Y en las manos De nuestro Señor Ponemos las almas De nuestros hermanos Difuntos Roguemos al Señor Te rogamos Señor Óyenos Padre de bondad Estas son nuestras súplicas Que sea todo Según tu voluntad Por Jesucristo Hijo tuyo Señor nuestro Que vive y reina Contigo Dios Padre En la unidad El Espíritu Santo Por los siglos De los siglos Amén Amén El Señor Nos ha reunido Junto a Él El Señor El Señor nos ha invitado A estar con Él En su mesa y amor La promesa del perdón En el vino y pan Su corazón Cuando Señor Tu voz Llega en silencio A mí Y mis hermanos Me hablan De ti Sé que a mi lado Estás Te sientas Junto a mí Acoges Mi vida Y mi oración Oren hermanos Oren Oren Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor recibe de tus manos Este sacrificio Para la blanca y gloria De su nombre Para nuestro bien El de toda su santa iglesia Escúchanos Dios Todopoderoso Y concede a tus siervos A quienes infundiste La sabiduría De la fe cristiana Quedar purificados Por la eficacia De este sacrificio Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Padre Santo Siempre y en todo lugar Por Jesucristo Hijo tuyo Señor nuestro Porque mediante La pasión salvadora De tu hijo El mundo entero Ha comprendido La manera Como debía alabar A tu majestad Ya que en la fuerza Inefable de la cruz Se manifestó El juicio del mundo Y el poder Del crucificado Por eso Señor También nosotros Llenos de alegría Te aclamamos Con los ángeles Y los santos Diciendo Santo Santo Es el Señor Dios del universo Llenos está En el cielo Y la tierra De su gloria Osana En el cielo Bendito El que viene En nombre Del Señor Osana En el cielo Santo eres En verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso Te pedimos Que santifique Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser Entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracia Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos De él Porque Esto es Mi cuerpo Que será Entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote Gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos De él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva Y eterna Que será Derramada Por usted Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar Ahora el memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos haces Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Obispo de Roma Sucesor de San Pedro Y Vicario de Cristo En la tierra Con nuestro Obispo Su eminencia Cardenal O Mali Sucesor De los apóstoles Sus obispos Auxiliares Y todos los obispos Sucesores De los apóstoles Que como pastores Cuidan de tu pueblo Llévalas a su perfección Por la caridad Acuérdate También de nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Y Madre nuestra San José Su castísimo esposo Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En unidad Del Espíritu Santo Todo honor Toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Queridos hermanos Fieles a la recomendación Del Salvador Siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Mi paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe Que tenemos en ti La fe de tu pueblo La fe de tu familia La fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre Con todos ustedes Y con tu espíritu Hermanos y hermanas Démonos fraternalmente Un signo de paz La paz sea contigo La paz sea contigo Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Queridos hermanos Este Jesús resucitado Él es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los llamados A esta cena Señor Yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarnos Amén 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 Amén. 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 Oremos. Amén. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que podamos contarnos siempre entre los miembros de aquel cuyo cuerpo y sangre acabamos de comulgar, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Nuestra misa ha terminado. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Hemos alabado a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Señor nos invita a su altar. Y esta gran oración nos trae bendiciones a todos, a la iglesia y al mundo entero. Para apoyar esta misa dominical, manda tus donaciones a Beach of Reed, Catholic TV, PO Box 9196, Watertown, Massachusetts, 02471. O comunícate online con nosotros a Catholic TV.com.